La invitación para la utilización del artículo 68 de la Carta Orgánica Municipal a la vecina Guzmán Adriana de Los Ángeles. Bueno, invitamos a la vecina. El uso del artículo 68, que viene por 20 minutos, para ponerlo con el tema que ha venido, cualquier consulta que los consejales deban hacer a través de la presidencia, y le voy a pedir cuando se presente, trabaja con el nombre completo en un DNI para que conste en acta. Buen día a todos, soy Guzmán Adriana, número documento 3166. Hoy vengo con un reclamo que vengo desde hace años, aproximadamente llevo más de 5 años peleando por esto. Esto se basa, digamos, hice una compra de una licencia de radiotaxi en un momento que me quedé desocupada, con una indemnización de mi ignorancia, y compré una licencia. Yo creo que, bueno, el doctor Chávez ya más o menos está en tanto de esto, porque con él lo he venido hablando desde ya 5 años, y hoy ya tengo que realizar la renovación, nuevamente esta licencia. Al hombre que se lo compré, se encuentran misiones, y en el momento en que yo tengo que realizar la renovación, él me pide hacerle el pago de todos los viáticos, viajes, todo lo que es carnet y conducir. Hoy, como sabemos, la situación no está económicamente, no estamos pasando un buen momento, y para mi hogar, digamos, esto es una entrada importante, más para mis hijos. Y en realidad lo compré pensando para el futuro de ellos también. Entonces, hoy se me hace borroso traer a este hombre, que ya es de una edad avanzada, y sinceramente me da miedo de perder algo que me da tanto tiempo. Hoy lo estoy trabajando, estoy viviendo de esto, y por eso no quisiera perderlo. Entonces quisiera tener una respuesta favorable para poder lograr que esto hoy está en mi nombre. Y el día de mañana poder darle una salida a mi psicólogo. Sí, voy a tomar la palabra. Es verdad que hemos charlado en algunas oportunidades con la vecina, la situación que ella plantea es cierta. Nosotros sabemos que las licencias de la retaxis son intransferibles. Como también sabemos que hay muchos en estas abrigadas de personas que tienen y venden licencias de radio taxis, ahora se alquilan, ¿no? Entonces, lo que le pasa a la vecina es que cuando ella tiene que hacer la renovación, el propietario de la licencia no vive en Zapala, entonces por ende no podría tener la licencia de radio taxis. Yo le quiero comentar a la vecina y a todas las personas que están en esa situación, que del Ejecutivo se está trabajando una ordenanza nueva, una modificación de ordenanza, mejor dicho, que próximamente va a ingresar el Consejo Liberante. Yo entiendo que si no es la semana que viene, si no es la otra, lo tiene el Ejecutivo, dando algunas cuestiones puntuales de modificaciones que hay que hacer para realmente ver si las licencias son transferibles, o se pueden hacer transferibles, que quien compra también debe pagar a la municipalidad por esa transferencia, como ocurre con cualquier situación comercial. Entonces, para llevarle tranquilidad, obviamente debo decirle que muchas veces los tiempos administrativos, con la burocracia, lleva un tiempo prudencial. Entiendo que una vez que ingrese al Consejo Liberante, ya no la semana que viene, la próxima semana que viene de feriado, ya jueves, seguramente la tendremos en comisión, y obviamente que después le daremos una respuesta desde el Consejo Liberante para ver si puede, digamos, resolver el problema directamente con el Ejecutivo. Tiene la palabra el Consejo del Castillo. Gracias, señor Presidente. No recuerdo, por pedirme nada, por intermedio suyo, saludar a la vecina. No recuerdo si en esa oportunidad la vecina hizo la presentación de la anuncia donde dejó los datos, o, si no, que lo haga ahora, una vez que ingrese el tratamiento, poder darle alguna devolución personalmente a ella que se ha presentado en el artículo 68, con su dato de casilla de correo o de dirección para nosotros como acercarles dicha información. Gracias. Sí, fue presentada nota. Nuevamente vuelvo a traer nota por unos adjuntos que ya tengo de compra-venta, de todos los movimientos que yo realicé con la licencia, y creo que no debemos ser la única ciudadana que pasó por esto o que está pasando por esto. Pero lo bueno es que uno está buscando una salida laboral legal, digamos. No estamos pidiendo ni siquiera que nos den o nos regalen nada. He salido a trabajar. Sí, tiene la palabra el consejal Maciocci. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. A la vez suyo vamos a tomar a la presidenta. Y bueno, no es novedad que la licencia de radio taxi y de nuestra localidad se alquilen o se venden. Y esto está pasando hace un montón de tiempo. Desde el bloque que aparece en la comunidad hemos pedido al ejecutivo municipal que informe no solamente de las licencias de taxi sino licencias de taxi. Y hay muchas que no están hoy funcionando. Entonces, hemos pedido información para poder hacer algo desde la comisión. Pero me alegra mucho porque usted dice que se va a hacer algo desde el ejecutivo. Así que bueno, espero que también nos manden esa información para nosotros también tener herramientas a la hora de decidir. Gracias. Muchas gracias, señor Maciocci. Y la palabra del consejal Castillo por el consejal Guerrero. Gracias, señor presidente. En consideración esto porque tomando sus palabras y también habiendo sido parte de la gestión anterior del concepto del liberante esto es algo que se inició hace aproximadamente tres años con un reclamo masivo que hubo también de muchos vecinos que se acercaron solicitando varios un análisis profundo de la ordenanza varios impedimentos a la hora de poder acceder a una licencia o tener que usar el usufructo indiscriminadamente por parte de un solo individuo que usufructúa por encima del Estado o por encima de la ordenanza. Y realmente ha sido un trabajo que se ha hecho de lo cual hemos participado en este caso el presidente del consejo del liberante y en mi caso de algunas reuniones que se han llevado adelante con muchos taxistas para poder presentar el ejecutivo presentar un proyecto de ordenanza estudiado y analizado punto por punto para presentarlo aquí en el consejo del liberante y que podamos debatirlo modificarlo consensuar invitar a quienes son los ejes del ejecutivo que van a marcar y trabajar en este marco normativo nuevo que esperamos poder solucionar todas estas situaciones como el que hoy la crea una vecina pero no es el único caso en la ciudad de Zapata entonces está apuntado hacia esa dirección de lo que plantea en este caso la vecina Adriana en toda su conmoción porque obviamente es una situación desesperante y así se ha entendido por parte de quienes hemos transmitido el tema en su momento obviamente que la discusión siempre va a ser una cuestión de los tiempos administrativos de los tiempos de análisis y esto no es una situación que nos encontramos hoy con este problema sino que por lo menos del análisis que a primeras voces hemos realizado por lo menos data de 25 o 30 años para atrás situaciones que generan una injusticia a vecinos de Zapata bastante importante así que era solamente para profundizar y aclarar parte de lo que había comentado el presidente del consejo del liberante muchas gracias señor Castillo y la palabra del consejero Guerrero gracias señor presidente saludar a la vecina y bueno en su exposición hizo presente una situación de hecho que está sucediendo en la ciudad como dice usted que no es el único caso a través de su expresión pudimos escucharla y visualizar ese contexto siguiendo un poco con las palabras que dice el presidente que está trabajando en un nuevo ordenamiento jurídico para eso las normas se hacen son temporales aquella vieja ordenanza se hizo en un contexto de la ciudad y en otro contexto en el cual ha sido sobrepasado hoy por la cuestión demográfica porque la vida es dinámica y el derecho también es dinámico en el medio de ese devenir nos encontramos con situaciones de personas que posándose en la buena fe han vendido cuestiones que no se podían vender entonces el estado es presente al saber de que esas personas han sido como decía recién yo doblegadas en su buena fe en su caso han invertido el esfuerzo de su vida para que su posteridad también tenga un beneficio como usted hacía su mención entonces este nuevo ordenamiento que va a venir a poner una ordenanza dinámica a hoy a 2020 y tanto y con una visión un poco más extendida en el tiempo para poder hacerle franco a todas este tipo de situaciones como la del alquiler como la que planteaba también el concejal y que me antecedieron la palabra bueno es una cuestión que se está trabajando nosotros estamos trabajando en eso como cuerpo legislativo una nueva ordenanza que ponga en valor estas nuevas circunstancias y poderlas poner o poderles poner a cada una de aquellas personas que están de manera irregular entre comillas poderla regularizar y darle la tranquilidad de que esa licencia que han comprado o han alquilado ya van a ser para para ustedes muchas gracias la consejera Herrero bueno vecina nosotros cuando tengamos novedades seguramente le comunicaremos sería importante también que por ahí nos deje los datos seguramente en la nota de ingreso deben estar y bueno ojalá podamos resolver la situación lo más rápido posible si la idea es también seguir trabajando porque a mi se lo ven ahora en septiembre o sea que yo tengo mi trabajo hasta septiembre entonces la idea es tener una respuesta quizás de decir vuelvo a traer a este hombre le pago todo o tendré una respuesta favorable de que en algún momento esto esté a mi nombre y yo pueda realizar todo mi trámite y no tener que estar pagando viajes alimentación a otra persona